A cinco meses de la balacera que ocurrió el pasado 24 de febrero de este mismo año en la calle Coahuila entre Bernal Díaz del Castillo y Plan de Ayala, donde fue ultimado a fuego cruzado entre policías ministeriales y policías federales el abogado Aquiles Marqués Santoyo, hoy la viuda Priscila Ramírez Durán demandó la falta de apoyo y la falta del esclarecimiento en el caso por parte de las autoridades del gobierno del estado. Aún no se esclarece el homicidio de mi esposo y pues dejar bien en claro que mi esposo no murió por una bala perdida porque así lo estuvieron manejando. También se mencionaba que mi esposo pues estaba mal, que andaba mal supuestamente, que lo venían persiguiendo y pues todo eso es una mentira, así lo quisieron manejar. En entrevista Priscila Ramírez Durán aseguró que el procurador general de justicia en el estado, Iñaki Blanco Cabrera, se declaró incompetente en dar seguimiento a este caso. Mencionó que la bala que le fue extraída a mi esposo el día de la autopsia había sido de un federal, entonces al día de hoy no hay responsables, no nos quieren prestar el expediente. Hubo un testigo y a ese testigo se le amenazó, lo fueron a buscar a su casa para que cambiara su declaración. A pesar del compromiso que estableció el gobernador de Guerrero con la esposa del abogado en otorgarle becas para sus cuatro hijos y las facilidades para adquirir una casa, Priscila Ramírez Durán lamentó que no ha sido atendida por los funcionarios del gobierno del estado, ni siquiera le reciben las llamadas por teléfono, según la queja que manifestó ante este medio de comunicación. Simplemente ya nos ignoraron completamente, como que ya se olvidaron del caso, entonces finalmente yo estoy sola, mis hijos no tienen ya un futuro que tenían con su papá, o sea, lejos de que no tienen nada, ni siquiera tenemos a los responsables. La madre desesperada pidió justicia, hizo un llamado a la presidenta del DIF estatal, Laura del Rocío Herrera de Aguirre. Yo lo único que le hago el llamado a su esposa, que ella es madre, ella también es madre, qué bueno que tenga el futuro de sus hijos y de sus nietos asegurados, pero yo no, o sea, yo no tengo el futuro de mis hijos resuelto, porque su papá ya no está. Entonces, yo creo que como madre, que me entienda y que me reciban otra vez en la casa de Guerrero, y que me digan qué está pasando, o qué tengo que hacer, si tengo que ir con Peña Nieto, o qué tengo que hacer, otra marcha, cerrar calles. Noticieros Televisa, Olivia.